Ay, te hablé de Elon Musk, viste que Elon Musk le dijo a Mark Zuckerberg Vamos a medirnos el tareco, a ver quién lo tiene más grande Ay caballero, pero que chusmería, y después dicen que si carita, que si Lucy Sosa Los millonetas, ya Elon Musk no puede más No Lucy, cálmate vieja, cálmate, que no fuiste a la manifestación, ni a la caravana, ni a nada Lucy, vieja Contigo no se puede contar para nada Los millonarios, ya Elon Musk no puede más con la bobería de Mark Zuckerberg le dijo Oye, sácatela ahí, vamos a medirnosla ahora mismo, para que tú veas lo que es la volaki Dice Giovanni que con quién hay que medíselo No, Giovanni, ni muerto te metas tú que ganas todo No, 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 pero tremenda clase Oye Lucy, cálmate, no te metas, Mark, con todo cariño y todo respeto, a no ser que tú sepas lo que tienes Ok, tengas una cosa guardada ahí que nadie espera No te metas con Elon, porque la gente de Sudáfrica Oye, está en la lista por arriba de Estados Unidos en el tema mandangón Así que por favor, trata de lo menos posible Tú sabes, espera esta opción hasta el final, porque yo estoy seguro Que Elon te va a machucar con el hongo Ok Es lo que dicen, yo tuve un ex, una chica Sí, porque también tengo mis chicas ex Que estuvo con Elon En un jugueteo, en una En una cosa, en un trote En un, déjame ver el satélite, aquí lo tengo Ay, pa, pa, pa Nave nodriza llamando